Las distancias en Japón suelen ser largas y puedes ver que mientras la gente se traslada tienden a refugiar su aburrimiento en los celulares. Mientras que en Japón el manga se sigue vendiendo impreso en papel, la tecnología se va abriendo paso. Muchos prefieren aún leer y coleccionar sus historias impresas pero aún así consumen manga digitalmente. Y hay otro mercado que es el que no se atreve a ir a una tienda de cómics y prefiere leer cómics usando sus celulares. Y Webtoon es hasta hoy un líder en el mercado. La comodidad de consumir historias cuando sea y donde sea, contenidas en un minúsculo aparato, es muy seductor. Esta es la nueva forma de leer cómics, no la única, pero sí la más nueva y propositiva que se adapta a los tiempos modernos. Soy Raúl Treviño, autor de cómic, vivo en Japón y en este canal comparto consejos de vida para creadores. Esta es la continuación de la serie de videos de Webtoon, de hecho también es la continuación del dibujo anterior y podrás ver cómo lo terminó aquí. Ella es Sara y este dibujo aparece en el episodio 7 de Live Forever. Originalmente eran tres partes pero lo extendí a cinco debido a que quise agregar tanta información como pudiera para poder ayudarte más. Y en esta ocasión te hablaré de consejos para que venzas los tiempos de entrega y recursos para dibujar fondos y personajes de forma práctica y más rápida. Ahora te daré algunos consejos que puse en práctica en Live Forever y que puedes aplicar en tu proyecto tomando en cuenta los momentos de crisis y fechas de entrega. Número 1. Antes de publicar tu cómic asegúrate de tener un inicio y final claros. En ocasiones improvisar funciona, pero te aconsejo no hacerlo. Esto solo lo hacen los escritores con más experiencia. De hacerlo mal el lector lo notará y puedes poner en riesgo tu historia y tus esfuerzos. Escribe en prosa toda la estructura de tu historia y momentos clave de inicio a final. Número 2. Asegúrate de diseñar a todos tus personajes para tomarlos como referencia y te sea más fácil avanzar. Una hoja de referencia muestra a tu personaje en diferentes ángulos y diferentes expresiones faciales. Esto evita que olvides detalles cuando estás dibujando porque sabes cómo se ve tu personaje en todos los ángulos. Puede ser tedioso quizá, pero vale la pena. Te ahorra tiempo y estrés en la producción. Número 3. Haz un colchón de 10 episodios antes de publicar tu proyecto en cualquier plataforma. Esto es lo requerido cuando eres artista destacado, pero si no lo eres también es una buena estrategia. Un colchón es una acumulación de episodios que has terminado antes de publicar tu serie. Esto te garantiza poder subir capítulos una vez a la semana, por quincena o por mes, mientras sigues trabajando en los posteriores. Además de que te da margen si te enfermas o surge cualquier otra situación inesperada. Número 4. Si por alguna razón tienes que pausar tu proyecto, avisa a tus lectores para que no crean que lo abandonaste, pues te esperarán con expectativas. Si los tomas en cuenta y te importan, ellos te tomarán en cuenta y les importará tu historia. Número 5. Trata de trabajar con un editor o con una persona que te pueda dar su opinión de tu historia y de tus secuencias. Es muy valioso recibir retroalimentación cuando surgen problemas de narrativa. Te puede ayudar a salir de momentos que parecen callejones sin salida. Puede ser un cuate que le gusten los cómics, novelas o mejor aún un colega. Yo en mi caso lo hago todo yo, pero trabajo con un editor que contrato a parte de mi editor en Webtoon. Con este editor trabajo cosas como lluvia de ideas para escenas, edición de la estructura de la historia, detalles como continuidad y coherencia y él afina mis diálogos en inglés para que sean más coherentes o tengan una mejor gramática. Después lo envío todo a mi editora de Webtoon y ella me da otra retroalimentación que ni yo ni mi otro editor pudimos ver. Y entonces así queda mucho más pulido el trabajo. Aunque en ocasiones también hablo con colegas además de mis editores y se me aclara la cabeza aún más. Ahora te daré algunos recursos para que la producción de tu cómic sea un poco más sencilla. Clip Studio Paint es lo máximo porque viene con muchísimos recursos para hacer tu cómic que te ahorran mucho tiempo, pero no te sientas culpable por usarlos. Ese es tu ego el que te habla. Úsalos porque para eso son. Lo importante es que cuentes tu historia, pero si no tienes Clip Studio Paint entonces puedes recurrir a estas alternativas. Número uno, Design Doll para usarlo como modelos de referencia que de hecho sólo está para Windows. Número dos, Broid Studio, lo mismo que lo anterior. Cuando llegues al sitio web todo estará en japonés, pero te vas hacia abajo y le das clic aquí. Después lo descargas ya sea para Windows o para Mac. Y número tres, Sweet Home 3D para tus fondos. Al llegar al sitio puedes dar clic en la bandera de España para que esté en español y lo descargas para Windows o Mac. Respecto a Sweet Home 3D, viene en dos versiones, gratuita y de pago. La gratuita viene limitada a 100 piezas de mobiliario y 26 texturas, pero la versión de pago viene con 1,235 piezas 3D de mobiliario y 418 texturas por sólo 14 dólares. Es un programa muy fácil de usar que te puede sacar de muchos apuros en fechas de entrega. Acomodas tus modelos y calcas sobre ellos. Te digo que no te importa hacerlo, para eso es. Lo importante es contar tu historia. Lo único malo es que se limita a mundos reales y en la época actual. Si tu historia es más de ciencia ficción o necesitas elementos de fantasía, no te servirá de mucho además de estar limitado a los modelos que tiene. Debo señalar que no me están pagando para promocionar este programa. Yo lo compré y en ocasiones lo uso. Y si quieres algo más profesional, hay otros programas 3D como el Blender y el SketchUp, ambos gratuitos. He visto que varios colegas los usan, pero son programas que requieren más conocimientos y aunque hacer modelos desde cero te demanda tiempo, ya que los tienes, avanzas más rápido al dibujar. Aunque puedes pedirle a un artista 3D que haga algún modelo, como es el caso de Sean Gordon Murphy, que contrató a alguien para hacer su motocicleta y que usó como referencia para su cómic, Punk Rock Jesus. Yo he diseñado mis modelos en 3D, como por ejemplo, esta ciudad que usé para mi proyecto, La Danza de la Conquista, me ahorró mucho tiempo para dibujar. O bien, a veces creo elementos muy básicos con el SketchUp para usarlos como guías de perspectiva y entonces poner los detalles al dibujar. También es genial porque puedes controlar las sombras y esto es de mucha ayuda. Por último, para trabajar en Webtoon, saber inglés es indispensable, así que te recomiendo que te suscribas al Discover More Newsletter de Webtoon, donde te comparten muchos consejos para que publiques con ellos. También te aconsejo que le eches un ojo a la sección de Webtoon llamada Creators 101, porque ahí podrás encontrar unos PDF con algunas normas que puedes seguir para crear tu historia. Viene un checklist que te puede ayudar a organizarte y otro para escribir el perfil de tu personaje. Está nutriendo esta sección con muchos recursos para los que apenas comienzan a publicar o ya están publicando. También te aconsejo que te suscribas a su canal de YouTube para que aprendas más, ya que suben videos dando consejos también para que tu cómic tenga más posibilidades de ser destacado. Te recuerdo que puedes adquirir un par de archivos editables de mi Comicly Forever. Vienen con capas y más cosas, además de comentarios significativos de mis editores para que aprendas más de ellos. Aquí termina el cuarto video extra de esta serie de videos de Webtoon, pero te recuerdo que viene un último en camino. Es un video extra recopilando muchas de las preguntas que ya me han hecho a lo largo de esta serie, así que las contestaré en el siguiente video y te hablaré de algunos detalles del contrato, los derechos que tienes y más. Te quiero mencionar que en el enlace de arriba está el guión de este episodio publicado en mi blog, el cual tiene todos los enlaces mencionados para una mejor referencia. Es decir, en lugar de que busques en el video lo que dije, puedes ir directo al texto y buscar la palabra clave que estés buscando. Tiene muchos beneficios y le he dedicado mucho tiempo a hacerlo. Si eres mexicano, te recuerdo que gracias a la beca Fonca del Sistema Nacional de Creadores de Arte pude concluir mi Comicly Forever Vivir por Siempre. Así que, gracias a esto, eché a andar mi proyecto para que después Webtoon me comprara los derechos digitales. Te dejo los enlaces abajo por si te interesa aplicar este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!